Hola, soy Belén, estudio educación infantil en CESUR Sevilla y a continuación os voy a mostrar unos tipos de actividades que podemos llevar a cabo con los niños durante la cuarentena. Vale, para la siguiente actividad necesitaremos papeles de colores, dos folios y pegamento. Cogemos el folio y vamos poniendo colores al filo, tres arriba y tres abajo, hasta completarlo. Una vez que esté hecho, quedará así. Y tendremos que hacer uno exactamente igual y con la misma secuencia de colores, como este. Vale, en el siguiente juego podrán participar dos jugadores, uno de ellos tendrá que hacer una secuencia como puede ser y el otro la tendrá que repetir. Otra puede ser naranja al centro, amarillo al centro. Y otra podría ser naranja, morado, al centro, amarillo, rojo, al centro. Naranja, morado, al centro, amarillo, rojo, al centro. Y así hasta infinita combinación. Para eso necesitaremos vasos de plástico, una gomilla y alambres de colores. En primer lugar, cogeremos la gomilla y un alambre pequeño de color. Haremos un doble y lo anularemos. Así. Hasta cuatro veces. Quedando una cosa así. Y ahora vamos a ver cómo se realiza el juego. Vale, este juego consistirá en que cada uno tiene que coger un alambre de un color y tendremos que estirar, coger el vaso y introducirlo dentro de él. Y vamos a soltarlo. Así, con todos los colores. Yo me quedo en casa. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Gracias por ver el video.